¿Qué tal amigos? Tenemos nuevo vídeo, pues vamos a hablar de los recientes baneos, la semana pasada, si no equivoco, banearon a este pescado pirata de Commander, que bueno, no soy fan en el sentido del baneo, la carta pues es X, el problema son las ruletas, Will of Fortune, Windfall, porque al mismo tiempo tenemos Notion Thief, tenemos Narset, las cuales pues siguen legales, y tienen una situación de que da mucho poder y que esto y aceleración, sí, pero pues bueno, yo siento que algunas cartas ya no deben estar baneadas, otras no merecen el baneo, cosas como Primeval Titan ya debe salir, pero bueno, esto es Commander, así que a veces los que manejan el formato, si agarren escala, el comité, pues puede tomar decisiones que a algunos no les gusta, pero bueno, hasta ahí dejamos lo de Hall Breacher, que sí, soy un Slowpoke por ponerlo una semana después. Ok, tenemos nuevo baneo, pues suspendido Brainstorm, una carta que cuesta un mana azul, jalas 3, devuelves 2 al tope, una de las cartas peor jugadas por la comunidad, no solamente en Histórico, en Legacy, en Casual, en Commander, ¿por qué? Porque jalan las 3 cartas, y ponen 2 en el tope, y luego pasan 2 turnos y jalaran esas 2, shufla tu deck. Si está enojado. Pues entonces, ¿qué ganaste? Si shuflas tu deck, ahí obtienes una ventaja, porque estás devolviendo cartas inútiles para que no las jales, pero bueno, eso ya es opinión personal. En cuanto a Histórico, pues me da igual, no me interesa el formato, es un formato exclusivo de arena, dudo que vea juego este formato en físico, porque tiene cartas de todos los formatos ahí metidas como se les dé la gana, Entonces es difícil llevar una lista de qué es legal y qué no, como en Moderno, que básicamente te dicen de mi Rodin en adelante, o de Legacy, estas están prohibidas, las demás dale. O Commander, todo es permitido, excepto esto, esto y esto y esto. En el caso de Histórico es, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y no, no es algo bueno. Entonces, pues es un formato de arena. Bueno, sigo esperando que den las noticias de Inistrad, y no nomás Inistrad 1 y 3, e Inistrad 4, o sea, las dos ediciones que vienen, sino también los nuevos planos que vamos a visitar el siguiente año. Ya sabemos que vamos a tener el Señor de los Anillos el siguiente año, pero no sabemos cuáles son las que sí importan. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejarle porque no hay nada bueno, no es algo que haya llamado la atención, pero ok, hubiera sido peor si hubiéramos visto baneos en formatos como modernos que hubiesen sido injustos, o justos, muchos están esperando que baneen al changuito, porque si es balanceado, sí, lo he dicho, que baneen la ursa saga, pues el metajuego se está ajustando, lo que viene siendo la Mishra's Bubble, que la baneen, ok, esa sí la puedo entender, pero ok, ya es de cada uno, a ver si nos sorprenden con unos baneos bien hechos, y por favor que ya hagan bien las cosas, tenemos tantos baneos desde la época de Kaladesh, que esto parece Yu-Gi-Oh! Pero en fin, hasta aquí le dejamos, nos vemos en el siguiente video, chao!